¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 6 de la temporada 2 de Valheim, gente. Bueno, en este capítulo vamos a derrotar a un nuevo boss. Ya sabéis que tenemos pendiente a cierto coleguita. Y aparte de esto, vamos a craftear diferentes objetos nuevos. Va a haber nuevos crafteos, nuevas construcciones y demás. Y vamos a decorar un poquito la base, que ya iba tocando, la verdad, que estaba muy sosa. Y nada, poco más. No quiero spoilear mucho más el episodio. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch. Os lo estoy dejando como siempre abajo en la descripción. Y poco más, gente. Valheim, episodio 6 de la temporada 2. Espero que os guste. A ver, al portal que tenemos con el nombre de Surly le voy a poner... Tuétano. Así. Y me voy a llevar material suficiente como para poder construir otro. Por si encontramos al cabrón de moquete. Lo que quiero mirar es cuánto cuesta el carbe. No, pero ya podría hacer el dracar directamente, ¿no? Vale, 40, 40, 10 y 100. A ver, un segundo. Tengo que quitar toda esta fila de destacas y sacar la chimenea una pa' afuera. O sea, ¿ves ese trozo que está dentro de la base? Hay que sacarla pa' afuera. O sea, no va a haber que mover la base. Solo la chimenea. Pero eso si encontramos a moquete y se da bien, lo hacemos luego. Movemos esto y la chimenea para dejarlo guay. Ahí. Me sirve. Así ya, ya que hago, hago el grande por si acaso. Vale. Pues nos sentamos y rumbo a buscar un pantano. Es que no sé pa' dónde tirar, la verdad. Voy a tirar para acá, por ejemplo. Vienme pa' allá, a ver, por ejemplo. Y así ya voy recorriéndome otras cosas. Ya como no me da tanto miedo el mar, vamos pa' allá. Y a ver qué pasa. What the fuck? ¿Y ese poste? ¿Qué coño es eso? Espera, espera, espera. Espera, Farid. Frena, frena, frena. Frena, Madalena. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo talar o algo? ¿Qué sentido tiene esta movida aquí? Ah, me da cardos. La primera vez que veo eso, eh. Supongo que será nuevo, claro. ¡Ojo! Allí se ve pantanaco. Vale. Por ese aspecto, bien. ¡Hola, hijos de puta! Ah, bien, ¿no? Nada más llegar ya, ¿me estáis jodiendo la pava o qué? Espérate, dejadme, dejadme llegar a buen puerto. Espérate, espérate. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. ¡Oh, oh! ¡Fuck! Voy a morir, eh. Voy a morir. Mierda. Tío, es que te asalta medio panta. No, colega. Yo iba a colocar el portal, eh. Es lo primero que iba a hacer, pero es que fíjate. Y ahora tengo ahí el barco y toda la pesca. ¡Oh, Dios mío, no! De hecho, voy a convertir esto todo en huerto. Porque ¿para qué quiero esa tira de hierba ahí, tío? Queda hasta rara y todo. Así. Todo este cuadrado. Para el huerto. Pues venga, ponlo ahí. Y vámonos. Vámonos. La parte mala. Que cuando quiera volver. ¡No! ¡No! ¡Me lo puedo puto creer! Tío, justo antes de irme. Me da igual gastar flechas de hierro para vosotros. Porque sois unos hijos de la gran puta. No, aquel se ha puesto las pilas, eh. Mira, 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 mira. Mira, 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 tío. Uno menos. A ver. ¡Ahí! ¡Hala! Se os va a quitar las ganas de atacar, hijos de puta. Vale. ¿Me podré ir algún día? Que me han roto. Joder. Es flipante la cosa. Espérate. ¡Venga! Vámonos, ahora sí que sí. A ver. Me sirve. ¡Qué bien! Rompiéndome el barco, hijos de puta. Es que vuelven a salir, tío. ¡Me van a matar! ¡No! ¡No! Me cargo 300.000 enemigos, llego y vuelve a haber 300.000 enemigos. Dame esto, anda. Hidromiel super saludable. Elaborar. No sé si voy a hacer mucho llevando la espada, pero me la voy a llevar por si acaso. A ver, balsa. Venga. Otro paseo. Cada vez con un este diferente. Me paro por aquí. Y voy andando. ¿Qué decís? ¿Cómo lo veis? Incluso aquí mismo. Yo creo que tardo menos. Espérate. Llegamos a la zona en cuestión. ¡Oh! ¡No! Voy a morir, ¿eh? Voy a morir otra vez. El fantasma este, tío. Si se fuera a tomar por culo. Y hay otro ahí. ¡Buah, tío! Y de coña. Es que me persigue todo el puto pantano, macho. No, no puede ser. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Corre, Farid! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por Dios! Una crista. Si hubiese una crista por aquí, me podría salvar. ¡No! 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 ¡Tío! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Dejarme! ¡En paz! ¡Joder! ¡Oh! Tenía que haberme traído la armadura. Si es que soy gilipollas. No sé por qué coña no me la he hecho, la verdad. ¡Oh! ¡Corre, aliméntate! ¡Con eso mismo! ¡No! ¡No! ¡Cabrones! ¡No hay nadie más! ¿Todo bien? ¿Sí, no? ¡Oh! A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Me gustaría hacer más sopas o cosas. Tío, no salgo de aquí, ¿eh? ¿Qué coño está pasando? A que vuelvo y me hago la armadura de hierro. Ya verás qué risa. ¡Ay! ¡Se te acabó la estupidez! Venga, dame cosas. Voy a tener que ir a buscar otro, ¿eh? Si es que este pantano me ha dado más problemas que otra cosa. Armadura de escamas de hierro. Elaborar. Crevas de hierro. Elaborar. Casco de hierro. Elaborar. Puta madre. Ahora me lo vais a decir. Ya lo verás, cómo me lo vais a decir. Maza de hierro. Mejorar. Me voy a mejorar otro nivel. Vale, ya te cuesta 30. No, no quiero gastar. Voy a dejarla así. De momento. Es que si no... ¿Qué os pasa? ¿Qué? ¿No os gusta? ¿Qué no? Hijos de la grandísima puta. ¿Qué no os gusta? ¿Cómo parto la madre? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero qué pesados. ¿Dónde están? ¡Oh! Me han escalabrado, eh. Pero bien. ¡Corre, corre! Lo que tarda en cargar, tío. Míralos. Míralos, que hijos de la gran puta. ¡Dronaco de cuervo! Póntelo ahí, Farid. Que te lo mereces, coño. Te falta un poco de luz, pero se vendrá. Se vendrá la luz. Vámonos. ¡Pip! 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 ¿Para dónde rodeo? Para allá, yo creo, ¿no? Por allí. Voy a rodear por allí mismo. ¡Oh! Ahí hay un pantano. A ver qué tal. Dos pantanos. Los dos pantanos de mierda. Mira qué pantano más asqueroso. ¡Hala! Vámonos otra vez. ¡Ah, mira! Hay otro pantano ahí. Vamos a probar. Ya que está aquí, me siento acosado. La verdad. ¡Ah, que arena! Voy a morir, ¿eh? Estaba clarinete. Estaba muy clarinete, la verdad. Mira cómo los he despistado. Pero no pasa por aquí. Tío, se queda atascado en un hueco. Pero qué cojones. Una puta crista. Pantanos súper raros, tío. Pero qué cojones. Qué cabreo llevo en el cuerpo, ¿eh? Lo reventaba a todos la madre. Estoy hasta los cojones. ¡Oh! Otro pantano. A ver. No tengo esperanzas ya. Es un pantano de mierda. Es que no me voy ni a parar. Para allá no, para allá. Mira, allí hay pantano. Espérate, a ver. A ver este qué tal. ¡Oh! Una crista. Espérate, espérate. Espérate, Farid. Vamos a hacer la prueba, a ver. No, tío, no. Métete en la crista. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, corre! ¡Corre! 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 ¡Que cabrón! Me ha puesto en todo el medio Para que no me pueda meter el hijo puta ¿Que me muero? Voy a morir Oh, Dios Menos mal Menos puto mal, tío Porque le he puesto uno al portal, si no A ver si aquí me aparece lo de Moquetito Con un poco de suerte Oh A la primera No me lo puedo creer, tío Pero que cojones Pues ha costado poco encontrar eso Pero claro Este Se les tiene que estar yendo la flapa, eh Y esta puta mierda No podría haberla encontrado en alguna de estas de aquí Digo yo, eh, no sé Madre mía, Moquete, tío Va a dar guerra, pero vamos Por lo menos ya lo tenemos localizado Aunque está a tomar vergas Sinceramente Ojo que esta cripta no tiene nada más, eh No tiene nada más Ahora enseño lo que tiene, verás Que risa Aquí No hay nada más Nada más Había dos pilas de chatarra Bueno, tres Aquí enfrente No hay nada Nada de nada Por aquí abajo Creo que aunque nade No llego a ningún lado Míralo Espérate que me muero todavía Y aquí Pues esto Y lo de ahí arriba No hay nada más En esta cripta Pero Por lo menos Voy a cambiar el nombre Aquí está Caca Con Spawn Ahí Vámonos A ver Desde aquí Tendría ¡Oh, Dios, chaval! Es que te tengo a 66 Y no la oigo No, no estás hablando en serio No estás hablando en serio No, o sea, no No me lo puedo creer No tienes que estar hablando Puto, en serio Bueno, no está tan lejos de casa Pero es que aún así Pues nada Habrá que hacerse el otro barco Ir para allá Cagarme los muertos Que parió a todos Y ya está Recuperar mi loot Por lo menos Farid Quédate ahí en el trono Bien fresco Bien panita Y ya lo haremos Ya lo haré fuera de cámaras O algo Voy a ir a por ello Voy a recogerlo todo Y me vuelvo Vale Pues estamos aquí Con el señor Farid De vuelta Bueno He reunido Un poquito No, no, no te sientes Voy a darme todo esto Voy a hacer comida Bien Por cierto También he estado Me he ido yo A por moquete O sea Recordáis que me derrotaron Aquí creo que fue Sí, aquí Pues lo que hice fue Venir por aquí Darme esta vueltecilla Pum Y llegué aquí Placa Y cogí mis cosas Pero Para volver Me dio pereza Y dije Voy a venirme por aquí A ver qué pasa Y aquí en este pantano Hay trozos de agua O sea Tú ves que te lo marca Como pantano Pero el barco Cruza por aquí Y me dito esta vuelta O sea Me traje todo Tal No sé qué En fin Y luego Volví por aquí Vine por aquí Pum Y cuando llegué aquí Resulta que moquete Estaba muy para acá Y dije Pues voy a ir recto Y a tomar por culo Y me metí para acá Pim pam Estuve rodeando por aquí Y en vez de seguir Para acá arriba Dije Pues por aquí Pim 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 Llegué aquí Que había llanuras Y las rodeé por aquí Y aquí está El teleport Y el capullo Del tuétano Así que Está el barco allí Por cierto Tengo allí el portal Y todo preparado Así que nos vamos A ir a por él Directamente Y de una A ver qué tal será Vamos a ver Qué tal moquetillo A ver si se da bien Yo quiero esperar Que sí Ojo Mira dónde había Un este de invocación Y este qué Atravesando las escaleras Míralos Míralos Qué flipados Mira dónde había Un este de invocación Y es el mismo O sea que Mira dónde está Moquete Ahí está el cabrón Bueno Vamos a ver Moquetito Se va eh Ahí la llevas A ver dónde vas a salir Moquete Para darte unas hostias Por aquí ¿Verdad? Voy a echarme una de estas Ahí ahí Me va Me va Me va a dar Uy Casi eh Bueno Le hemos quitado Un trocillo Coño Poco a poco Hijo puta Piedra rúnica Esto es lo de cocina Los restos Ya Oh Dios Vale Va a potar eh Va a potar Cuidado Cuidado que va a potar El cabrón Y hay bolitas De estas por ahí A ver ¿Qué vas a hacer Moquete? Vale Vale Espérate Vale 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 Sal cagando hostias Alejémonos un poco Las pociones de salud Igual no me hacen Ni falta eh Joder Mira que trozo de barra Le he quitado ya Pero que cojones Bien Bien Vamos bien Puedo activar a Eidir Si quiero eh De hecho dámelo Oh Me ha pillado activándolo El hijo puta A ver Ataca Ataca Ahí Dale Dale Vale Vale Sal Déjale que ataque Bien Bien A ver Moquete No hombre No Y lo tira del sobaco El tío guarro Vale Ahí Cuidado que me envenena El hijo puta Déjale Déjale que se acerque Déjale Dale Dale Ahí Espérate Espérate Rápido Rápido Corre 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 Bien coño Ya llevamos más de la mitad de la barra Que cojones Se está dando de puta madre Yo creo que le han nerfeado eh A este bicho Es que era muy duro tío La otra vez me tiré aquí Una hora y media de combate Tranquilamente Así que Dale Dale Déjale Déjale que se recargue un poco El buen Farid Ahí Y un toquecillo ¡Hostia! Todo el ejército de esqueletos Macho Déjale que se recargue Mientras viene el puto Moquete Ahora ya no está en Moquete Como antes eh Ahora Se le ven los huesos Y sus muertos ¡Ay! Bueno No pasa nada No pasa nada Tenemos Pocionaca No hay problema Está ya En las últimas eh Moquete de mierda Drogadicto y guarro Y lechero Rápido Vale, vale Está ya Que se le va a acabar el chollo eh Se le va a acabar el chollo ya Vale Ahí Cogemos un poquito de lodo Aprovecho Vengo y le hago No, 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 no Dale, dale, dale ¡Muere Moquete! ¡Toma! ¡Pólvora! ¡Cerdaco! Joder Que bien, ¿no? Me ha sobrado hasta poción Y todo eh Ojo Hombre Que sí Que me cuenta lo de la fúrcula Que de hecho La voy a poner aquí Me la voy a equipar Ya tenemos fúrcula Así que De puta madre tío Joder Que bien Muy rapidito eh En buscarle no tanto Pero en derrotarle Demasiado bien diría yo Vale Pues me voy a ir para base Vamos a ir a poner su Su trofeaco Y vamos a hacer dos cosas La primera va a ser Darnos una vuelta Por las planicies A ver si me marca algún tesoro La segunda Vamos a decorar un poco la casa Que ya está bien Y nos lo hemos ganado Coño Nos lo hemos cargado enseguida tío No sé Estoy sorprendido eh La verdad Y después de eso Si da tiempo Vamos a las montañas Así que de puta madre La verdad Pero vamos Que ahora mismo Eh What Por aquí parpadea esto ¿Qué dará? Espérate Aquí ¿Y dónde está? ¿Dónde está el tesoro? De Alibaba Ah Es chatarra Hay chatarra Aquí en Terrá Bueno Pero a mí esto no me interesa Ahora mismo La verdad No me interesa la chatarra Pero bueno Vámonos Vámonos Que me enrollo con otras cosas Voy a meter ¿Qué? Tengo uno de chatarra Mira Me voy a permitir el lujazo De hacer esto Con todas mis ganas Ala A ver si la fúrcula Le da por brillar Por aquí Por un casual Ciervecito ¡Ojo! A ver ¡Ojo! Collar de plata Y flechas de fuego Bueno Pues el collar de plata No me ha desbloqueado la receta O sea que Esos que necesitaremos Igual los lingotes O algo Estamos aquí Para poner a moquetín Que me tocó Todo el pijín Ahí Tuétano Resistente a contundente Tajante y perforante Gimme, gimme Gimme, gimme Ahí está Sí señor Desterrado sacrificado Bueno Pues nos quedan dos bosses Está bien Aquí, ¿no? Supongo A ver Ah, está aquí Dinero Flechas Me Dámelo Y estas flechas Tíralas ¿Qué coño ha hecho ese ruido? Ah, mira Mira quién hay allí Ven, ven Ven Ven, que mi venganza Será terrible Ven A tomar por culo El troll ¿Has visto? Yo me parto Troll ¿Me entiendes O no me entiendes? Cuando te digo Que me parto ¿Y tú qué? Muere, cabrón Ah, mira Está aquí Otro de estos de plata Y un par de flechas Bueno ¿Dónde vas amigo? Que te vas a ahogar Vuelve para acá Hombre Es un ciervo Concienzudo Creedme que iba a sufrir más Y se va a mitad del mar Y se ahoga, eh Iba a sufrir más Ah, hostias Hay que mover la chimenea Es verdad Hay que mover la chimenea Acá, eh Lo primero que quiero hacer Es algo que se me ha olvidado Y es esto Que son 10 de madera Y 10 de Silex Y esto Tal que Ahí De momento Pues venga Pon eso ahí Y ponme esto Tal que A ver Que no moleste mucho Espérate Quita este Lo voy a poner Lo más retirado posible Ahí Y este otro Tal que Ahí Me sirve Me apetece tenerlo ahí Fuera esto Mira Para los que no se hayáis Dado cuenta Lo que hice es Las columnas las tenía Pues aquí En este lado Las he movido uno para acá Todas Porque aquí Luego Cuando tenga la brea Eh Coño Hay separadores Hay separadores de madera Hay separadores de madera oscura Y fíjate Quedarían guays aquí Para poner en este lado Algo No sé el qué Pero algo podría poner aquí Y aquí donde la cama Igual hago lo mismo Les pongo aquí unos separadores Y me hago aquí como un cuartito Al lado de mi chimenea Y de mi trono Yo creo que puede quedar Bastante bien Y los portales ahí Pero esto hasta que no tengamos La brea esta Olvídate Claro Y paun Ahí Coño Y ahora Ponte esto Y ya que estoy Pues saco césped por aquí Eh Me ha quedado más huequecito Aquí detrás Es como una puerta trasera Por si algún día Me invaden todos Me invaden los bosses Me invaden los trolls Me invaden los fooling Todos los enemigos de Valheim Con los bosses Pues ya tengo para escapar Por ahí detrás Que estará mi puerto Me voy al mar Con las serpientes Vale Vamos a empezar A decorar un poco esto Lo primero Quiero poner luces Cámara Y acción A ver Así Y así Ahí tenemos Dos luces Para empezar Luego aquí 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 Eh Que más tengo aquí De decoraciones Mira Tengo que hacer la mesa De cartografía Que esta igual La haría a este lado Yo creo ¿No? Aquí Daría aquí Eh Ahí Hostias Que sale el colega A ver Con esta mesa Puedes anotar Y compartir Tus exploraciones Del décimo mundo Usa las herramientas Para notar Tus progresos Y echa un vistazo A este gran mapa Para copiar Lo que otros Han explorado Vale ¿Y qué me quieres decir? La mesa Está vacía Apuntar Descubrimientos Apuntas tus descubrimientos En la mesa Leer mapa No hay nada nuevo Que copiar Pero no No lo entiendo ¿Qué coño es esto? ¿Qué hace esta mesa? Tío Igual esto es Si juegas online O algo Con gente Y tú le das aquí Pum Apuntan los descubrimientos Lo que ha marcado Algún colega Y llegas tú Y dices A ver que ha marcado El colega Y te lo marca A ti también O algo así Qué paranoia De mesa Qué raro es eso El obliterador Hay que hacer el obliterador Ocho de hierro Cuatro de cobre Y una piedra Espérate Pero ¿Cómo? 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 ¿Pero por qué han venido Estos bichos? Si yo no he llegado A las montañas todavía ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Glándula congelada Trofeo de dragón What the fuck Me han matado Momento XD Pero si yo no he ido A las montañas todavía ¿Por qué me están atacando Estos bichos? Me están dejando Toda esta zona El A Me estoy congelando Y todo Madre Todos los que vienen ¿Pero qué cojones? Que me rompéis los cultivos Pedazo de mierdas Y me mató Me queda uno Y me mata el otro Me cago en sus muertos Tío Ya se habrá ido el otro Casi me tiran la casa Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Había una pared que estaba medio medio Si la llegan a romper Creo que la casa hace ¡Aaaaaa! ¿Sabes, no? Por no moverla, eh Ahí está el obliterador Diréis ¿Y esto qué es? Esto es nuevo también Pues tú vienes aquí Abres Y metes lo que tú quieras De hecho, espérate Que creo que me guardé Una herramienta Para hacer la prueba Tú llegas Haces aquí así Y metes esto ¡Pum! Y le das a la palanca Y llega Y Thor se enfada Y hace ¡Pam! Y lo que habías metido aquí Ya no está Por arte de magia Desapareció Es como una papelera Básicamente Lo que pasa es que es Valheim Hasta las papeleras Tienen que tener nombres épicos Y en este caso El obliterador ¡Muy bien! Otra cosa menos Y entrada O sea, vamos a dejar Como así Vamos a poner Una mesa ahí Y Así No es lo mejor Pero me sirve Silla de madera oscura Ah, necesito brea Banco Taburete Vale Vamos a poner aquí Unas sillacas Y otra ahí Vale Esto ahí Ahí Anda Ilumina y todo, eh La llave de las criptas Una cosa menos Ahí Y entonces Voy a poner esto Para hacer lo que hice La otra vez Voy a poner eso ahí Y esto aquí Porque me gustó La verdad Me gustó bastante Y encima de ella Así Vale Esto va teniendo Buen colorcito, eh Esto Ahí Oh Buena luz, eh Ahora ya tiene otra pinta Esto Va teniendo otra pinta Esto Ya habrá tiempo De repartir mejor Trofeos Y cosas Esto es provisional Esto es para Darle un toquecillo A la base Tío Que no esté tan sosa Porque es que Joder Mira Así se va a quedar De momento Que es para ir decorando Tampoco Quiero comerme el coco ¿Sabes? Pero vamos Que así ya tiene otro color, eh Ya es muy diferente La casa Vamos Nada que ver Como cinco jarras Skull Now Voy a coger Esto Y voy a poner unos cuantos Por ejemplo Mira Uno ahí Y vamos a poner Esto ahí Ahí Aquí Aquí Así está bien Horn of Celebration Dos de bronce Dos de hierro Y dos pieles de troll Vale Hace un año que llegamos Skull Ah Esto creo que lo hicieron Como para conmemorar El primer año De Valheim Anda Que guapo, eh Oh A ver Pero Farid ¿Por qué te apoyas Para ese lado Ahora mismo? Eh Con su Ja, 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 ja Oh Farid El nórdico Está como una puta cabra ¿Qué te parece? Vale, vale Muy bien Muy bien, muy bien A ver ¿Y esto qué? Ah, que te lo equipas No tiene Smith Pero qué coño Smith ¿Qué puedo ¿Qué se puede hacer Con estas armas, tío? ¿Has visto el hierrocto que se ha tirado el fiera? What the fuck O sea Si llevas pociones Y llevas un cuerno de estos Directamente te la puedes tomar No sabía yo eso Para poner otro Horn of Celebration ahí Que ahí luego Lo que haré cuando tenga el trono de piedra este que hay Será traer mi trono de cuervo aquí Porque va a ser mi lugar Y ahí pongo el de piedra Oye, me está molando, eh Me molan estas gilipolleces, tío Yo lo pongo así ¿Qué tengo que hacer para poner una armadura? Espérate, espérate Yo pongo así Vale Y si yo pongo así Yo pongo así ¡Oh! ¡Oh! No está mal, eh No está mal Con su gorrito navideño A ver, a ver Espérate Le ponemos esto Ah, se lo pone en la espalda ¡Anda! ¡Anda! Aunque hubiese molado más en las manos Pero bueno No sé si se pueden colocar más cosas en una En un stand de estos de armadura Igual puedo ponerle A ver ¡Oh! Lo voy a dejar ahí de momento ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Espérate Ya que estoy Vamos a hacernos una cosa Que fue muy significativa de Farid En la temporada 1, coño Capa de piel de troll ¡Dámela! Ponla aquí Y equipatela ¡Ahí, muy bien! ¡Hala! Mira Un recuerdo de Farid, eh Su antigua capa azul, tío No me la había puesto en toda la temporada Bueno, los stand están bien Sería cuestión de estudiarlos un poco De ver dónde los ponemos Yo había pensado en poner aquí arriba Como un suelo Pero más o menos a este nivel Traerlo hasta aquí Y poner ahí encima stands Y poner ahí las armaduras Lo que pasa es que entonces No puedo poner nada en las paredes Es que es complicado, tío Lo así ¡Anda! Y este, por ejemplo, así ¡Oh! Oye, pues queda guay, eh Queda bastante Pero que bastante guay La verdad Y aquí en el medio Pues poner carne de Lox Me gustaría ponerla Aunque, espérate La cecina, por ejemplo Bueno No es que quede muy bien Pero, en fin Y eso, pues bueno Donde esté una carne de Lox Pero por lo menos Tengo algo más ahí Vale Esto va teniendo mejor pinta, eh Farid Poco a poco Vamos remodelando la base Siéntate aquí un rato ¡Oh! Mírale que señorial, eh ¿Sí o no? Y poco más, people Hasta aquí Ya habéis visto Moquete derrotado Bastante fácil La verdad No me duró ni 10 minutos Muy extraño Y bueno Un montón de construcciones nuevas Tenemos el literador Tenemos la mesa de cartografía Diferentes decoraciones en la base La vamos poniendo bonita Muy poquito a poco Y en futuros episodios Pues ya sabéis A dónde nos tocará ir No quiero deciros nada Pero yo me imagino Que si habéis visto La temporada anterior Os haréis una idea Pero bueno De momento Hasta aquí, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Canal de Twitch Os lo estoy dejando Como siempre Abajo en la descripción Por si os queréis pasar por ahí Y poco más, people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chualetes Curitas